Ese trabajo preventivo que se realizó durante la vacación en diferentes carreteras del departamento de Usulután dio buenos resultados según el jefe de la división de tránsito de la policía al punto que no se reportaron accidentes graves ni fallecidos. Yo les decía que el año pasado habíamos tenido cero homicidios, culposos, pues lo mismo sucedió esta temporada. Tuvimos uno, pero fue un accidente, un atropello que se vio por San Marcos cuando iniciaba la temporada de sal de fuera de nuestro alcance, que fue en la noche, que dicen que fue un atropello. Si ustedes ven, no tuvimos un accidente grave, que se diga de gran envergadura. Todos fueron dos que tres accidentes, pero leves, entonces no tuvimos la gran cantidad de accidentes y lo que se dieron fueron leves, como les decía. El trabajo policial fue fuerte, los controles vehiculares, los planes antidoping que impusimos. Creo que ese trabajo que se hizo preventivo fue bastante efectivo porque todo disminuyó en el departamento de Usulután. Los controles antidoping instalados durante toda la semana hasta el pasado domingo dejaron cinco conductores peligrosos detenidos que manejaban con más de 100 grados de alcohol. El trabajo fue fuerte desde que inició la temporada. Pues antidoping tuvimos varios juntos en coordinación con el viceministerio de Transporte, unidad antidoping. Y en total tuvimos cinco detenidos en los antidoping, como departamento de tránsito. O sea, creo que el trabajo preventivo ahí es, influye también el trabajo preventivo, ¿verdad? Porque el que no quiere acatar las normas, pues tiene que hacerse creador de una sanción y eso es lo que hemos tenido en el departamento de Usulután. La policía atribuye la reducción de accidentes de tránsito y fallecidos al trabajo preventivo, el cual también fue impulsado por los medios de comunicación local, acción que fue agradecida por el jefe policial. Informó para Noticiero Sucesos, Juan Carlos Díaz.